¡Qué hermoso el Salto del Limón! ¡Adelante! Gracias a todos en el estudio, Angel y Saldo reportando de aquí desde el Salto del Limón. Mi hermano Jorge Luis, detrás de cámara, me habló de este lugar. Me tenía el fin de semana hablándome de este lugar y decidimos venir a visitarlo, el Salto del Limón, donde muchos turistas vienen de diferentes partes del país y del mundo. Turistas de diferentes partes del mundo vienen a conocer esta cascada hermosísima que hay aquí, que nos brinda la naturaleza de nuestra República Dominicana. Así que ya ustedes saben, vamos a conversar un poquito con las personas que están por aquí. Por ejemplo, ¿ustedes hablan español? Sí, sí, hablamos español. ¿Qué tal este atractivo turístico que les brinda la República Dominicana? Muy bonito, muy bonito. ¿De dónde vienen? De España. ¿De España? ¿Se parecen gringos? No, no. ¿Cuántos días tienen aquí? ¿Cómo lo están disfrutando la semana sácrita en la República Dominicana? Hemos venido para la semana más o menos. Y nada, estamos disfrutando de esa manada, también Punta Cana, muy bonito. Turistiano, turistiano, suelte, suelte. ¿Qué es lo que? Tranquilo, tranquilo, disfrutando del Salto del Limón aquí en la terrena 2023. ¿Este es uno de los atractivos principales que tiene la terrena y esa manada? Uno, sí, uno de los principales. Yo vengo de La Vega, un saludo a la familia mía allá en La Vega, a mi mamá, a mi papá, a Caridad, a Fijo, a todos allá. Pero no se ve mucho en La Vega, eso es heavy. Y aquí, y aquí, y aquí. Por ejemplo, aquí tenemos de los colaboradores, ustedes de los colaboradores, ¿verdad? Que se encargan de traer a la gente. Claro que sí. ¿Cómo es el trancurso? Háblenle un poquito del trancurso de bajar esa loma, después subirla. Esa loma es pesadísima, compadre. Demasiado de pesado para venir a pie. Es incómodo. Sí, entramos aquí en caballo, ese tipo de cosas. Aunque, para bajar aquí, a este sitio, se tiene que bajar y subir una loma, que veo muchos turistas y muchas personas quejándose. Se quejan a veces porque van cansados. Entonces, ya para la próxima ya va a estar mejor. Y suéltale a la gente que venga bien entrenado aquí de los pibes. Que vengan, que vengan, que vengan. Que esto para acá es muy hermoso, muy bonito. Un gimnasio tenemos aquí, mira. Chéverísimo para subir. Y aquí, y aquí. Muy bueno el ambiente. El ambiente, ¿verdad? Tranquilo, acogedor. Muy bueno, sí. ¿Dónde son? En la capital. En la capital, ¿y aquí? Excelente, una experiencia extraordinariamente bien. Me encantó. Sí. Está chévere, está chévere. Sí, se ve que lo están disfrutando. ¿Y aquí de los medios? ¿Tú eres de los que bajan los muchachos en caballo? Sí, yo soy de esos, de los que trabajan aquí en la cacada. ¿Qué tiempo tiene bajando gente en caballo y trabajando aquí? Cinco años. Cinco años. ¿Y cómo tú juegas la gente disfrute también? Bien, bien, porque aquí uno trae a la gente para que disfrute. Aquí uno cuida a la persona. ¿Vienen muchos turistas? ¿Vienen muchos turistas? Sí, de toda la parte del mundo. Rusos, españoles, francos. De toda la parte del mundo aquí vienen personas. Mira, vamos a cruzar este puente. Gracias, manito. Vamos a cruzar este puente. Y entonces, mira qué chévere está esto. Ustedes pueden observar. Esto es sensacionalmente natural. Esto es una sensación. Samaná lo tiene todo. Y no tan solo Samaná, República Dominicana. Ahí podemos ver los turistas. No sabemos si hablan español. ¿Ustedes hablan español? ¿Ustedes hablan español? Dime algo. Pues, este, está muy bonito el lugar. ¿Eh? Está muy bonito el lugar. ¿Tú eres argentina? No, soy mexicano. Ah, ¿tú eres mexicano? Me parece que manden un saludo a la gente aquí en la República Dominicana. Hola. ¿Disfrutándola acá? Sí, está muy bonita. ¿Y aquí son mexicanos también? ¿Tú eres mexicana? Sí. ¿Cómo tú te has disfrutado? Hermosísimo, hermosísima aquí en el R.D. Está muy bonita. ¿Qué es lo que más te ha gustado de República Dominicana? La naturaleza y la playa. Mucha naturaleza, ¿verdad? Sí. Mente buena también. Sí. Bueno, sigan disfrutando de aquí. Sí, buenos días. Yo soy británico, pero vivo en México. Vivo en México y hablo bien español. ¿Cómo usted ha visto, cómo usted se ha sentido aquí en este lugar? Es una belleza vivir con la naturaleza. Es un gozo de eso. ¿Tienes mucho tiempo viniendo aquí a la República Dominicana de visita? Pues yo he vino de trabajo, pues la primera vez que vengo en vacaciones. Ok, vino a disfrutar. A disfrutar, exactamente. ¿Qué es lo que más le gusta de R.D.? ¿De qué? ¿Lo que más le gusta de República Dominicana? Ok, pues la playa, la naturaleza, la gente, la comida, de todo un poco. Así que ahí están escuchando a la gente que está en el estudio. Y nada, vemos a la gente aquí. Vemos la cascada hermosísima de aquí, desde el salto del limón. Yo soy Angelizaldo y estamos reportando lo que es la cobertura especial de Semana Santa 2023 Telenol. Formación e información para toda la nación, señores. Esto está chulísimo, decidimos arriesgarnos un poquito, coger aquí para que la gente vea uno de los atractivos turísticos principales de Semana, la terrena. Así que ya ustedes saben, formación e información para toda la nación. Seguimos allá con ustedes en los estudios. Gracias, Angeliz. Hermosísima esa vista. Dice Ramón que el año que viene no hay quien lo haga venir para el estudio, que lo manden para la calle. No, que lo manden a transmitir desde el alto del limón. Eso es una cascada natural, oiga, extraordinaria. Eso no tiene comparación en la República Dominicana y en el mundo. Bueno, ojalá que la gente aprenda, Ramón, a valorar ese tipo de lugares que nos ofrece la naturaleza, a cuidarlos, a preservarlos, para disfrutarlos. No solo las presentes, sino también las futuras generaciones. A veces se maltrata mucho el medio ambiente con el lanzamiento de basuras. Cuando va la gente a esos lugares, pues tienden a dañar los árboles. Hay que aprender a cuidar esos lugares para poderlos disfrutar. Ustedes que están viendo desde sus hogares estas hermosísimas imágenes que les estamos llevando, pueden apreciar. Imagínense cuando les toque ir de manera presencial, como decía Ramón, es un deleite para el disfrute de uno poder ver este tipo de lugares naturales.